¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo, episodio número 4 de OneBlock en Minecraft. ¿Qué haremos en el día de hoy? Te estarás preguntando. ¿Vamos a mover la granja de los animales más para allá? Para poder empezar a hacer la zona boscosa. Y así también organizamos mejor la isla, ya que está un poco caótica. Así que, ¡vamos a ello! Vamos a comenzar por mover a los animales. Esto va a ser complicado, pero es necesario. No, no está el security craft. Yo pensaba que sí. Pero no, no lo está. No pasa nada. Porque esto sí que es un lío. Ahora sí que se va a liar, pero vamos. Me explico. Primero muevo esto. Así. Entonces, pondría en el borde va a ser... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quiero que sea 9 por 9 y que en esos 9 estén todos los animales. No sé si me explico. Es decir, que aquí debería de ir esto. Espérate que esto es un lío. Que flipas, ¿eh? Sería... Vamos a poner la antorcha donde quiero yo que vaya. Es decir, sería esto. Vamos a poner esto aquí. Ponemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el 9 iría la antorcha. Por tanto, esto iría fuera. Para que no se me escapen, los voy a ir poniendo así. Entonces, de aquí iría para allá. A no ser que haga 9 por 12. Porque son muchos, ¿eh? Espérate. Vamos a... Vamos a revisar esto. Espérate. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí serían 9. Sobra 1, 9, 10, 11 y 12. Se lo vamos a poner aquí. Vamos a ponerlo a 12 porque si no... Es mucho, ¿eh? Es mucho. Señor. ¿Puede usted dejar de dar vueltas? Estaría muy bien, ¿eh? Por 12. Y la otra antorcha. Es decir, la otra valla está en esta línea. Que conecta con esta. Justo, ¿eh? ¡Hala! Se ha quedado aquí. Se quedó ahí el señor. Eso te pasa por ponerte en medio. He conseguido esto. Ahora faltarían los otros animales. Quitó esta antorcha. Quitó esta otra. Y los caballos estos... Mal que puse la alfombra esta aquí, ¿eh? Espérate. Espérate. Espérate que ahora esto es un lío que flipas. Porque ahora estos de aquí, los que están ahí y los que están aquí, los tengo que mover para aquí. ¿Cómo lo hago? Buena pregunta. Entonces, a ver. Vamos a mover esto. De sitio. Ahí está. Lo movemos. Y ahora, específicamente, te vas a ir para allá. Y tú también, vaca. Lo siento. Pero... ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Tira para allá! ¡Tira para allá! ¡Para allí! Perfecto. Déjame que... Y el lobo, no sé por qué, no se levanta. Pero bueno. Es igual. Te da como más liberación, ¿sabes? El saber que ya están ahí todos los animalitos. Y dirá, Sofie, ¿puedes separar a los animales? Yo te diré, no es el momento. Simplemente de moverlos de sitio. Estre. Claro. Si abro las puertas, se me van a colar. Puedo hacer así. Hacer así, así. Puedo abrir por aquí. Inteligencia, inteligencia. Inteligencia. Hago así. Quito esto. Y entonces, ahora ya se pueden colar por aquí. ¡Ja! ¡Pst! ¡Frankie! ¡Mira aquí! Voy a mover los caballos. Dios mío. Mira todo esto. Ya nos hemos olvidado. Ha tenido que morir algún que otro animal. Pero... No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Tenemos los dos cerditos. Tenemos los dos caballos. Los dos osos. Los dos vacas. Y de pollos. Y de pollos. Tenía uno. Ahí está. La llama esta. Tendría que ir aquí. Pero como... No sé. Como es nada de sitio. Lo siento. Mucho llama. Bueno. Por lo menos ahora... Los animales ya están alejados. Entonces... Necesito ahora... Hacer... La zona... Buscosa. Y dirás... ¿Dónde vas a hacer eso, Sophie? Buena pregunta. El lado de la... Granja de animales. Yo creo que puede... Quedar bien aquí. Puede dar... El toquecito. El toquecito. Eso sí. Pilla la pala. Porque si me... Me vas a pillar tierra. Pero no coges la pala. Mal vamos. Mal asunto. Si no coges la pala. Porque si no... Palaqueta. Estos arbolitos... Irían... Pam, pam, pam. Eh... Si no... Si no. Esta parte... Esta parte... Iría afuera. A no ser que ahora el juego... Me suelte más madera. Hay más madera. Más... Más tierra. Que la verdad es que... Me vendría... Dejame... Eh... Lo que es el bosque. Iría ahí. Los animales ya están aquí. No queremos que Frankie... Se vaya a tomar viento. No puede ser. No puede ser. Que golpeo al... Que golpeo al... Que golpeo al saqueador. O sea, al saqueador. Al... Al oso. No. Tranquilo. 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 Me va a matar el oso polar. No me pegues Que yo soy de tu bando Es que no lo ves o que Que yo soy una osita polar Aunque la skin no me salga Pero es igual Tranquilo 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 Ya esta Pacíficamente Te vas a portar bien Pues ya esta Si es que eso es lo importante Se va a portar bien el oso No te preocupes No me va a hacer nada En serio En serio No ves que Somos colegis Ya esta A que no me vas a hacer nada Uy Uy Esto aquí Y esto aquí Por ponerlos en algún lado Este lo vamos a colocar aquí Y este lo vamos a colocar ahí Buah este No se si va a crecer Este Va a ser muy complicado ¡Mulpale! Señor ¿Qué hace? Tinte verde Ya es que me estafa Hasta en one block Señor ¿Puede usted tirarse al vacío? ¿Y me hace el favor? Gracias ¿Qué quiere señor? No me persiga ¿Qué quiere? No le puedo dar nada Bueno si le puedo dar las mirandas Pero espérate A que ahorre un poco más Las vallas de momento Me las guardo Esto lo dejo aquí Se podría decir que La zona boscosa Está terminada ¿Ves? Ponemos aquí este árbol Y mientras vamos picando los bloques estos Vamos a ir pensando En cómo podemos decorar La isla De tal forma ¿Ves? Ya no me ataca ¿Ves? Se enfada Pero luego no es nada Como yo en la vida real Debajo de Las puntas Poner la lamparita Entonces Voy a revisar Si tengo o no Materiales suficientes Para poder craftearla ¿Sabes? Señor Venga aquí Que usted Es un destapador ¡Woohoo! No se me olvida Plantar el bambú ¡Dubidubadú! Esto Esto El bambú Lo voy a plantar aquí 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 Que parece a la selva ¿Sabes? Que parezca Que parezca aquí Que seamos Vamos Que seamos Tarzan ¿Qué le está pareciendo? Señor ¿Bien? Bueno señorita Perdón Se llama Se llama Marta Se llama Marta A ver si podemos conseguir ¿Por qué no te haces la armadura? ¿Por qué no te haces la armadura Sophie? Pues porque eso Lo tengo Para Para El episodio número 6 Este es El número 4 Pues en el 6 Tendremos la armadura Pues yo no me quiero perder nada Pues si no quieres perderte nada De nada De nada De nada Solo tienes que suscribirte Y activar Y activar Lo que se llama La campana ¿Sabes lo que es la campana? Lo que hay abajo Es que Aparte de visitar Mi perfil De 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 Activas las campanas Le das like Lo compartes y todo eso Y ya vamos Lo petas No me mires con esa cara Que si, ya se que tengo que colocarlos Soy consciente de los hechos Vete tu ahora A meter a los burros Por lo menos uno Aunque sea uno, me da igual Hola, entra Bienvenido al team Frankie, donde cada vez Somos más y nos apretamos todos ¿Por qué? Pues porque somos muchos No, no, por ahí no, que te vas a caer Te vas a caer Vete pa' allá Vete pa' allá Pa' allí Pa' atrás Pa' atrás Ahí, ahí Ahí, justo, justo ahí Perfecto, muy bien, así me gusta Maravilloso ¿De acuerdo? Muy bien Que obedientes que sois Si es que Mira, mira Pedazo team tiene Madre mía Pedazo team Que tiene Frankie Tienes al vigilante El vigilante El vigilante es el team Bueno, que falta el otro Señor burrito Vete pa' allí Pita, pita Pa' aquí Ahí Vamos Vamos Venga Entra el team Uy, perdón No quería golpearte Lo siento Yo soy amante de los animales ¿Me perdonas? Te perdono Gracias, muy amable Tengo de todo tipo de animales Madre mía Y los árboles Pues ya crecerán Eso sí me voy a llevar Pam, 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 pam Pam, pam, pam Esto, esto, esto y esto Y todo lo que sería Lógicamente Las semillitas ¿Qué haces ahí dentro? Que eso no es un baño Bueno O sea, a ti te hace ilusión Meterte ahí No soy yo quien pa' jugaste Amélicio Mamá ¿Cómo te puedo alimentar? ¿Quieres galletas? ¿Quieres galletitas? ¿Quieres galletitas? A ver Que te crafteo galletas Vamos a craftear Craftémosle Galletitas al Al loro What the fuck Le he dado Botón derecho No le he dado Con el izquierdo Le he dado Botón derecho Y pone Que lo he matado La ventaja Es que como están Los animales allí No los atacó Pido Por favor Decidme Porque yo tengo entendido Que con una galleta Se podía alimentar Pero no con una galleta De galleta ¿Comprendes? Galleta Para que no lo entiendan En España También significa Una leche Por no decir otra palabra ¿Sabes? A lo que me refiero Tarta Torta Pastel Y... Creo que ya está ¿Se me equivoco? Ahora me da curiosidad Editor Que tú eres de Argentina ¿Cómo se dice Tarta En Argentina? Porque en México ¿Qué pasa? En México Sé que se dice Torta No, no hay agua Señor ¿Otra vez? Bueno, pues nada Chai le hace ilusión Chai le hace ilusión Estar ahí Tomándose un bañito Está perfecto Bueno, que se viene Se vino Se vino la party Invitémonos Ala, ala, ala ¿Alguien más? ¿Quiere apuntar a la fiesta o qué? ¿Alguien más? Ah Reaparece Perfecto Y no tengo escudo Maravilloso Señor, no salga No salga No salga No salga No salga Está prohibido No salga No salga, señor Le recomiendo que no salga No salga ¿Pero qué haces? No salgas a casa No salgas de casa ¿Usted es tonto? Pregunto, eh Como dato La locura ¿Usted es tonto? Así como que no quiere la cosa Este es tonto Este es Me ha salido tonto El niño Me ha salido tonto el señor Pero ¿Por qué me abrís la puerta? No me abráis la puerta No me robéis Es que me robáis todo Me robáis el alma Me voy Dejad Vale, voy a hacer una cosa Uh Ha funcionado Ha funcionado Ha funcionado Ha funcionado Funcion Dirás ¿Qué haces? Cállate Está funcionando el truco Uh No seré yo aquí una experta ya En Minecraft Me falta que vuelva ¿Sabes? Falta que vuelva Ah Que viene Ah Ah Ya, ya, ya Que viene No pasa nada No pasa nada Uh Cuantas tumbas Madre mía ¿Qué ha pasado aquí? Murió Sofis 20 30 veces 20 Ah Que todavía sigues ahí No pasa nada No pasa nada Mira señor Mira señor Ve esto Ve el tridente este Ya no lo ve Eh Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uy Casualidad Ahora no tengo Aldean Se me murió ¿Por qué? Porque es tonto Ha abierto la puerta Y la ha matado Y punto ¿Puedes hacer el favor De no salir a la calle? Gracias Y se murió Ahora es cuando me dice ¿Tienes un mob? Abajo Aquí no Oh Uh Aquí se puede dormir Vete Anda Vete por ahí Vete un poco lejos Un poco No un poquito No Mucho lejos Mil bloques ¿Te parece mil bloques? Perfecto Pues mil bloques ¿Qué hace un burro ahí fuera? Buena pregunta Esto es mi hogar Dulce hogar Madre mía Mira esto Qué guapo O sea Que yo Ostras Pedrín Qué guapas Estas Claro Pero tío Necesito obsidiana Ahí lo tengo Qué guapas Me encantan Son súper bonitas El mármol ¿Qué lo hago? Son muy bonitas No puedo hacerlas ¿No? Oh No hace falta decir nada Yo con esto Lo digo todo Eh Nos estamos pasando el juego Y no me estoy dando ni cuenta Dime que se puede poner encima de esto Oh Qué guapo Qué guapo Oye ¿Por qué me han sacado el Minecraft así hace tiempo? Y lo había instalado Ay Dios mío De mi alma No puede ser más guapo Te lo juro Es que lo intentan Y no se puede Pero vayas Dime Como puede Te juro Eh ¿Cómo puede hacer esto? ¿De color blanco? Atención Atención ¿Eh? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno 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 Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 mods Abajo en los comentarios ¿Me puedes poner para qué sirve cada mod? O el mod que tú más conozcas En plan, por ejemplo, yo qué sé Pues el mod de arquitectura Y por ejemplo Que estaba por aquí, si no me equivoco El mod de arquitectura O el mod de los animales Este, por ejemplo O el mod de forniture Si hay alguien que sabe muy bien, al 100% ¿Cómo funciona un mod? Por favor Esto, por ejemplo Lo de los cofres Ponedmelo en los comentarios A ver, tampoco vamos a estar aquí un año Pero Sí que Podríamos profundizar Más en los mods Yo no soy de Meterme en los mods En plan, por ejemplo Yo qué sé Pues Me descargo el del mapa Que siempre lo intento descargar Porque si no me pierdo en los sitios Y en la vida real también La cosa está En que Yo sé cómo funciona el del mapa Esto Pero 100% 100% Oye, sé cómo funciona este Y estoy 100% seguro De cómo funciona Me lo dices Y lo pones en los comentarios Entonces Pues un episodio Podemos emplearlo En El 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 mod de ser Porque me acuerdo yo Perfectamente Si no, no te lo diría Claramente Esto 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 No, 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 no Espera Cosi No sé si sabéis lo que estoy buscando Es como si fuera una pared Por lo que estoy viendo Va a tener un sueño, eh Espérate que Amplía un poco la zona Ya sabes que si no Esto 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 se convierte en una zona Un tanto Bastante Peligrosa No queremos Accidentes Van Entonces Tenemos Esto De aquí Que no sé Lo que es O sea Queda bien Pero al mismo Tiempo Me deja la duda De No, no Esto 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 es lo que yo decía ¿Sabes? A lo que prefiero Que no quede Ahí está Que quede como en el medio Y el ratón me deja De forma vertical Aquí Ahí está Quiero hacer el suelo Quiero hacer el suelo De la casa blanco Es que es guapísimo Chaval Guapísimo Corre que se me escapan Las tortugas Son muy lentas Pero son muy listas Ahí está Sobresale No era mi intención Pues básicamente Lo que hemos hecho Es La zona boscosa Hemos luchado Un poquito Un poco De lucha Hemos decorado Un poquito La isla Se podría decir Porque Yo El poner bambú Y Las cositas estas Yo lo contaría Como decoración ¿Sabes? Esto yo lo contaría Como decoración Que por cierto Hablando de decoración Voy a pillar Las tijeras Y voy a cortar Más Plantas Trepadoras Para ponerlas En los demás Y Ahí está Todo Esto Lo voy a colocar Pues Me iba a hacer farolillos Pero es que No tengo el hierro suficiente Pasamos A la decoración Final Los toquecitos Que sería por ejemplo Aquí La macetita Y ponemos Profecito Aquí Otra macetita Y ponemos Pues yo que sé El cactus Dime que se puede No Aquí no es ¿Cómo lo hago? Oh Es eso Tarde Pero lo he pillado Pero más vale Tarde que nunca De momento Vamos a poner Esa plantita ¿Quedaría mejor Una flor? Sí ¿Qué hemos hecho En el día de hoy? Pues Hemos hecho La zona de árboles Que es Que es la zona goscosa Esa que hay por ahí Que hay arbolitos Ya va cogiendo forma Esto parece una selva Hemos decorado un poco más La casita Y la isla Poquito a poco Va cogiendo forma Hemos movido a los animales De sitio Ya que necesitábamos Un poco de espacio También lo que hemos hecho Es Iluminar un poquito más Poco Pero hemos iluminado He intentado hacer Algún que otro farolillo Pero no podía hacer mucho Solo he podido Hacer esta mesa Con una planta Ya vamos a mirar A ver si podemos Intentar conseguir Más florecitas Hemos intentado Bueno Creo que ni me he acercado Casi al No Hemos luchado Se me había olvidado Se me olvidaba Lo más importante Hemos luchado Contra los saqueadores Y no sé Contra quién más Vamos a recoger Los últimos Ya que estamos También Lo que hemos hecho Es Eh Matar a un loro Aunque creo que eso fue En el episodio anterior Si no me acuerdo Si no lo recuerdo Aunque para ti Habrán pasado días Pero para mí Ha pasado Una o dos horas No sé No me acuerdo También lo que hemos hecho Es Esto de aquí Las escaleras estas Muy monas Hemos expandido Un poquito más La isla Y dirás Eso de ahí Queda feo Sophie ¿Me lo podías explicar Por qué está así? Pues porque me gustaría Poner Es decir Doble cama ¿Sabes? Es decir Primero la madera Y luego Encima Iría la tierra Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete para más Cotereo como esté Y déjame en los comentarios Que te ha parecido Que te ha parecido El video Episodio Número 4 De OneBlock En Minecraft Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Chao Chao Woohoo Chao 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 Gracias.